La institución educativa Andrés Avelino Cáceres se presta a celebrar su 52 aniversario de vida institucional. Por tal motivo, han programado una serie de actividades donde destaca la realización de la 26A Feria Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Eureka 2016, etapa provincial nivel secundaria. Por tal motivo, docentes de esta casa de estudios, liderados por el director José Lévano Lévano, llevaron a cabo una conferencia de prensa para informar las diversas actividades a realizarse por este nuevo aniversario, en donde se informó que este año no se realizará el tradicional reinado como la clásica serenata. Luego, el día lunes 19, tenemos el final con la lunar y el concurso interno de matemáticas. Como verán ustedes, estamos dando bastante énfasis a lo que corresponde a las áreas de comunicaciones y de matemáticas. ¿Por qué? Porque esas son las áreas en las cuales están en las rutas, en las rutas pedagógicas. Que son áreas principales. Luego, tenemos el día martes 20, al cual desde ya les estamos invitando también, donde vamos a tener una exposición pedagógica y degustación gastronómica. Como ven ustedes, ahí el día martes 20 en su programa. Y en el nivel primaria, van a celebrar también o van a realizar lo que corresponde a la feria en el ciclo interno. Los responsables son todos los subdiretores, todos los subdiretores que trabajamos dentro de esta institución. Luego tenemos el día jueves 22, un programa especial, porque ese es el día central. El día central de nuestro aniversario, día central del área de educación para el trabajo, o ex variante técnica. Ese día vamos a tener un programa especial. Iniciaremos a partir de las 8 y concluiremos con un gran define en el frontis de nuestra institución. Participan toda la comunidad en pleno de los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Así es, el saludo a la comunidad Chinchana. El día de hoy, tal como está programado, estamos dando inicio ya a lo que es la semana de educación para el trabajo, ex semana técnica, que se denominaba anteriormente. ¿Cuáles son las actividades que se han programado por este 22 aniversario? Bien, como ustedes han podido darse tal lectura a cada responsable, tenemos diferentes actividades. Una de ellas, que comenzamos este día 9, tenemos lo que es una de las más importantes, que es la Feria Provincial Eureka 2016, FENCIT. Donde nuestra institución educativa es la anfitriona y estamos recibiendo para este día a 36 instituciones de nuestra provincia. Y también tenemos concursos del área de matemática, tenemos concursos del área de comunicación. También tenemos nosotros las charlas con diferentes temas de actualidad que nos corresponde darle a nuestro estudiantado. Como también tenemos charlas de las especialidades que nuestra institución nos está brindando, tal en el caso como contabilidad, administración, computación. Entonces, son trabajos que nuestros equipos están desarrollando para esta fecha. También podemos resaltar las actividades deportivas, como también los campeonatos internos en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Como también tenemos con nuestros docentes, que también tenemos una mañana deportiva, que va a ser el día sábado 17. Y también tenemos para nuestro día central, lo que va a ser nuestra actuación central, que tenemos números artísticos, que son propios de nuestros alumnos, quienes van a desarrollar y expresar lo aprendido con sus docentes en cada de sus áreas. Y vamos a culminar este día con un gran desfile en el frontis de la institución educativa, donde van a participar todas las secciones de los niveles de inicial, primaria y secundaria. Y el día 23 vamos a culminar con lo que es un reencuentro por este Día de la Juventud, donde nosotros, los docentes, los tutores, todo el personal docente, vamos a hacer esta actividad en beneficio de ellos, que tanto se lo merecen, así como nosotros muchas veces necesitamos de ellos, pero esta vez son ellos los que van a ser los agasajados por parte nuestra. Doctor, en este nuevo aniversario estamos apreciando, ¿no?, que se está dejando de lado lo que era su tradicional reinado, como tiene su clásica serenata. ¿Cuál es el motivo, digamos, de que se está dejando de lado estas actividades? Bien, no es que lo dejemos de lado, yo sé que son importantes, pero también debemos tener en cuenta, uno, lo que es la... Sabemos que eso es un gasto económico, y aparte de ello, también las pérdidas de clases. Y si nosotros nos damos cuenta, en lo que el Ministerio de Educación queremos es las horas efectivas de labores educativas, y en virtud de ello lo estamos haciendo. En cuanto a lo que es la serenata, también, aparte de la parte económica, también es cierto la situación, cómo se encuentra en la institución educativa. Si ustedes se dan cuenta, aún continuamos con lo que son las aulas prefabricadas, no tenemos un ambiente propicio, como sí lo tienen otras instituciones educativas. De repente, es por eso también que nos desarrollamos. Pero, desde ya, comunicar a la comunidad educativa de que hemos empezado las gestiones para poder, en qué medida vamos a reconstruir nuestra institución educativa. No solamente ello, ya como también ustedes, el día de hoy se han podido dar cuenta, nuestra institución educativa, hemos empezado algunos trabajos que estamos haciendo con recursos propios de la institución educativa. Queremos hacer un cambio y ver esa imagen, porque nuestra institución educativa se merece esto y muchas más.